Por cierto, recuerda suscribirte al canal ya que cuando lleguemos a 760.000 suscriptores regalaré un álbum Mod 7 para los que estén suscritos. Y el día que J-Hope renunció a su debut, BTS actualmente es el grupo de K-Pop más seguido y ha recibido gran cariño tanto en conjunto como dirigido hacia cada uno de los 7 integrantes. Uno de los factores que apoyaron también su cercanía con ARMY, sus fans, es su felicidad para ellos de identificarse como artistas que no ocultan su propia humanidad. No es distinto el caso de J-Hope, de nombre real, Jung Hoseok. Previo al debut de BTS, es ahora el principal bailarín del grupo que había tomado la difícil decisión de abandonar lo que persiguió por años. Esto fue revelado en un episodio de Burn the Stage, el reality del grupo de YouTube, donde sus miembros se juntaron a recordar viejos tiempos. Sentados en la mesa, compartieron una cena. Los miembros empezaron a repasar divertidos momentos de su pasado. El ánimo se tornó serio después al recordar eventos como la lesión del hombro de Suga, que le impidió seguir como b-boy. Seguido de cómo BTS habría sido distinto de cómo se le conoce, con la renuncia de J-Hope al debutar. Los miembros recordaron la difícil época y cómo Jungkook y Jimin no contuvieron las lágrimas luego de que J-Hope le revelara su decisión de renunciar. En aquel entonces, RM decidió dirigirse a hablar con los mandos de su agencia, BidHit, y les confesó cómo el grupo necesitaba a J-Hope en sus filas. Le dijo, necesitamos a Jung Hoseok. Necesitamos a Jung Hoseok. No podemos hacerlo sin él, contó el líder. Trabajaré muy duro para convencerlos. Reveló sobre sus intenciones para traer a J-Hope de vuelta, quien por su lado expresó la decisión de regresar porque confiaba en los seis integrantes de BTS. J-Hope regresó con BTS. Ah, realmente en aquel entonces regresé porque confiaba en ustedes. Chicos, hemos trabajado juntos durante mucho tiempo. Es por ello que estaba ahí, contó J-Hope, conocido mayormente por su espíritu alegre y trabajador y su habilidad en muchas áreas artísticas como el baile. Y estos son 10 momentos donde Suga demostró que consigue lo que quiere. Cuando BTS estaba comenzando, Suga no tenía idea de que muchas de sus grandes esperanzas y sueños serían realidad. Así que estos son los 10 momentos que el integrante del grupo ha logrado con mucho esfuerzo. Uno, los premios Grammy. En una entrevista del 2018 se le preguntó a BTS cuál sería el siguiente paso para ellos después de conquistar Billboard. Suga dijo tímidamente un Grammy, haciendo reír a los miembros. Pocos sabían que en 2019 asistirían a los Grammy como presentadores. O que su álbum Love Yourself Tear estaría nominado al mejor paquete de grabación. El siguiente es Billboard. Suga, también conocido como Agus D, predijo el éxito de BTS en la cima de las listas de éxitos en su sencillo del 2016 Agus D, afirmando que BTS conquistaría Billboard y lo hicieron. Álbum número 1 en la lista de Billboard 200 y Top 10 en Hot 100. Agus D predijo el éxito general de BTS en las listas de Billboard, pero Suga también predijo estos logros específicos en las listas. BTS consiguió su primer lugar en las listas con Love Yourself Tear y también se ubicaron en el Top 10 de los Hot 100 de Billboard. Rendimiento en los BBMA de BTS En 2017 se le preguntó a BTS cuál sería el siguiente paso en sus carreras. En respuesta, Suga dijo, queremos actuar en los Billboard Music Awards. BTS actuó en los BBMA a principios del 2018. Victoria con una triple corona Suga también dijo que querían una triple corona y lo consiguieron años después con DNA. Estadio Olímpico en Seúl Durante el Festa 2015, Suga reveló su deseo de ver a BTS actuar en un lugar grande. Él sugirió en broma el Estadio Olímpico de Seúl y calificó su deseo de indignante. Sin saber que actuarían ahí tres años después, BTS actuó en el Estadio Olímpico el 25 y 26 de agosto del 2018. La primera victoria de BTS en los BBMA, Suga quería que BTS se convirtiera en nominados de los Billboard Music Awards y terminaron ganando el premio al Mejor Artista Social, superando a las mejores estrellas como Justin Bieber y Ariana Grande. El primer Dyson de BTS, Suga sintió que BTS realmente merecía ganar este premio debido a toda la sangre, sudor y lágrimas que pusieron en 2016. BTS terminó ganando su primer Daesang durante los Melon Music Awards de ese año. Tour de domos en Japón En la canción de Agus D, The Last, Suga rapeó sobre actuar en famosos lugares de cúpula en Japón. Las cosas que solo se imagina se vuelven realidad. Los sueños de mi infancia están frente a mis ojos. La noche en la que actué frente a una audiencia de dos, ahora el Tokio Dome está junto a mis narices. Estas cúpulas se convirtieron en parte de la gira mundial Love Yourself 2018 y 2019 de BTS. Revista Time En una entrevista, Suga dijo una vez que quería que BTS se convirtiera en el artista más influyente del mundo. BTS apareció en la portada del 2018 de la revista Time por ser líderes de la próxima generación. Y las nominaciones para The Asia Pacific, Most Handsome Faces of 2020, han sido abiertas. Y Jin ha sido oficialmente nominado por Tizzy Candler para los rostros más hermosos del mundo. Por fin ha sido nominado, después de todos los miembros. Ese sería el último miembro de BTS en ingresar a este certamen. Y la cuenta de Instagram de Facebook comentó la segunda foto teaser para Dynamite. Tan solo 206 horas para el lanzamiento. ¿Quién más las está contando? Y el artista coreano Lee K, quien ha elegido a Jimin como su musa, utilizó una obra de Jimin al óleo como portada de su próximo workshop en la galería Benjamin Egg en Alemania. La exhibición será del 20 al 22 de noviembre. Y Jimin y Hoseok fueron tendencia el día de ayer tras el tuit y las fotos teaser. Y nuevas imágenes de la colaboración de Hyundai por BTS han sido reveladas. Y los tenis que lucía Namjoon en la foto teaser son Nike, Ben & Jerry, Chucky Dunkey, los cuales fueron inspirados en los helados de la famosa marca Ben & Jerry. Y el cofundador de Cube, Hong Seon-Sung, anuncia el establecimiento de la nueva agencia Estu Entertainment. Hong Seon-Sung, cofundador de Cube Entertainment, ha anunciado su decisión de establecer una nueva agencia de entretenimiento. El 14 de agosto, Hong Seon-Sung hizo un anuncio a través de su cuenta de Twitter que dice lo siguiente. Hola, soy Hong Seon-Sung. Quería ser el primero en compartir esta noticia con ustedes. Después de pensarlo y tomar las consideraciones durante mucho tiempo, establecí Estu Entertainment. No me detendré en mis esfuerzos por globalizar el K-pop, un objetivo que he tenido desde que comencé este trabajo hasta ahora. Espero saludar a todos los que han creído en mí y me han apoyado con grandes proyectos en el futuro. Aunque mi cuerpo ya no es el que solía ser, todavía estoy lleno de pasión y ganas de asumir desafíos. Así que daré este salto una vez más. Espero que continúen compartiendo su amor y apoyo. Gracias. Y Envy Entertainment anuncia la salida de Son-Ye del nuevo grupo de chicas Woo. Son-Ye ha dejado el grupo de chicas novatos Woo. El 14 de agosto, Envy Entertainment acudió al fancafe oficial de Woo para hacer el anuncio oficial, el cual dice lo siguiente. Hola, somos Envy Entertainment. En primer lugar, nos disculpamos por traer repentinas noticias tan desafortunadas a los fans que aman a Woo. La integrante de Son-Ye dejará a Woo por motivos personales. Deseamos informarles que esta decisión se tomó en términos amistosos después de que nuestra agencia hablara extensamente con ella y sus padres. Una vez más nos disculpamos sinceramente por causar preocupación a muchos fans que están esperando el regreso de Woo. Nosotros Envy Entertainment continuaremos trabajando duro por el resto de nuestros artistas y haremos nuestro mejor esfuerzo para que Woo pueda volver pronto a los fans. Les pedimos su continuo amor y apoyo. Gracias. Woo-Ha hizo su debut en mayo con su primer mini álbum, Exclamation. Y ahora continuará con cinco miembros, Nana, Woo-Jung, Sora, Min-Syo y Lucy. Le deseamos la mejor de las suertes a Son-Ye. Y BTS estrena su último teaser grupal para Dynamite. BTS aparece con los mismos looks que en las primeras fotos con un estilo retro y súper cómodo pero con una gran propuesta visual como solo los integrantes lo saben hacer. Inmediatamente la segunda foto grupal de BTS para Dynamite comenzó a recibir el amor de los usuarios en redes con me gusta y miles de compartidas, demostrando una vez más el impacto del grupo. Hay varios aspectos de la segunda foto grupal de BTS que llamaron la atención. En la imagen, los cantantes y raperos aparecen en un restaurante muy colorido. Los chicos posan muy confiados sobre la barra del establecimiento. Otra sorpresa para los internautas fue que las fotos de los perfiles en redes sociales de la agrupación se cambiaron y ahora aparecen en la imagen grupal, dándole la bienvenida a una nueva era musical. Los fanáticos de BTS expresaron su emoción y primeras impresiones de la segunda foto grupal con el hashtag ThirdDynamiteTeaser. Las plataformas de internet se inundaron de comentarios sobre el próximo estreno de los chicos de BTS. Y Moon Dejin logró alcanzar el número uno en su asilandia y ahora es la canción que cuenta con 105 números uno en iTunes.